Mi hijo se despidió de mí, se despidió de mi esposa, se despidió de mi hija mayor, se despidieron todos porque yo iba a morir, literalmente iba a morir, estaban esperando que yo muriera, pero ocurrió algo tan extraordinario, no puedo decir otra palabra, extraordinario, que un grupo de gente me rescató, me ayudó, estuve 10 días en Santiago, sin saber dónde estaba, me dijeron que cuando despertara, lo único que íbamos a correr conmigo, es que ya no iba a tener alucinaciones, y esa alucinación fue la peor pesadilla de mi vida. El coronavirus no es un chiste, el coronavirus no es un juego, el coronavirus es una realidad, por lo que usted más quiera, cuide a su familia, por lo que usted más quiera, no salga a cualquier parte, por lo que usted más quiera, todos los días, abrace a su familia, a su esposa, a su esposo, dígale cuánto le amas, porque lo sabe si los va a volver a ver. Afortunadamente, gracias a Dios, un grupo de profesionales, como lo son los TEM, los paramédicos, las personas que hacen el aseo, todo ese grupo de gente que se sacrifica humanamente, para atenderlo a uno cuando uno está inconsciente, ese grupo de personas es imposible, que yo pueda hoy día decir que estoy libre del coronavirus. Esas personas que sacrifican su familia, para mí, ese grupo de personas son héroes, silenciosos, que están todos los días luchando para que podamos vencer esta pandemia. No es un chiste, no es un juego, la pandemia es una realidad. Por eso le invito a concientizar a cada uno de los que escuchan, a cada uno de los que ven. El coronavirus es una realidad terrible. Yo puedo contarla gracias a esa gente que está aquí hoy día, a los paramédicos, a los asistentes, a los TEM, a los médicos, gente que sacrificó su tiempo en el mundo. Gracias.